Su casa quedó en cenizas, todo por el actuar de un sujeto que habría provocado un incendio motivado por los celos. Como yo le dije, no Juan Carlos, tú solito te has buscado esto, tú solito por tus celos has abierto las rajas de la cárcel, te has metido, has echado llave y has botado la llave. Hay casa que hago. Allá en la Comisión de Ingeniería, eso lo he hecho. Si acá la gente lo ha denunciado, ¿por qué? A ocasión no te sacó. Juan Carlos Trujillo Gutiérrez es cuñado de Luis Intusca, dueño de una de las viviendas afectadas. Hace un año murió la esposa de Intusca, hermana de Trujillo, y se quedó solo en su casa con su menor hija. Por eso hace un mes le pidió a Trujillo que vaya a su casa a vivir con su familia y lo apoyen con la menor. Ella tenía dos niños, uno de cinco, uno de dos y medio y mi hija, pero no, lo llevaba al colegio, los traía, cocinaba, le daba sus alimentos y los tenía ahí todo el día. María Vanessa Pando Tarazona es la esposa de Trujillo y ella se encargaba de los quehaceres de la casa, pero repentinamente Trujillo empezó a sentir celos. Supuestamente porque la señora cuando yo venía anoche me atendía con un plato de comida. Supuestamente él decía que me estaba atendiendo a mí. Pero usted no vivía acá. Yo todo el día no estaba acá. Hecho que niega Intusca. Desde que yo estaba acá y desde la crucifix, nunca yo había hablado con ella de otras cosas, de morir, de que voy a estar contigo, de que ni siquiera insinuándole, ni ella a mí ni yo a ella. Y ella siempre me decía, señor Luis, señor Luis, con respeto. Yo siempre tenía mucho respeto yo a las parejas de mis familiares. Pero cegado por los celos que el mismo Trujillo los habría creado en su cabeza, prendió fuego en la casa de Intusca. Ella sale el día martes a las ocho de la mañana con los niños. Ya. Las lleva al colegio y ella se queda en el mercado supuestamente o creo que se ha ido a la reunión. No vino. Él dice que esperó afuera que ellos salgan para que ingrese a la casa. ¿Y qué hizo de ahí dentro? Estaba recibiendo salinas. Yo llamo por teléfono, me conecta, escucha mi voz y ahí se abra desesperadamente para que prenda y salga corriendo. Cuatro familias más de la Asociación de Propietarios Lomalinda en Puente Piedra se quedaron en la calle. El sujeto ya se encuentra en manos de las autoridades.